A continuación pasamos a ver las expectativas de la población china en torno a las dos sesiones. Espero que las dos sesiones establezcan una mejora en las políticas de alojamiento, vivienda y condiciones de vida. Deseo que los sueldos mejoren y que podamos tener más ingresos. Todo lo que deseamos los ciudadanos es comer y vivir mejor. Quiero que la cobertura sanitaria mejore y que el sistema educativo se perfeccione. Creo que en los próximos años los empleos cambiarán gracias a los avances tecnológicos. Deberíamos hacer uso de Internet y de la información para mejorar el bienestar de la gente, y también para gestionar los medios de transporte de una forma más eficiente. Espero que las fuerzas de defensa de nuestro país puedan ser más poderosas y que nuestro país pueda ser más próspero. Me gustaría que las vacaciones durante las festividades nacionales pudiesen ser un poco más largas, para poder pasar más tiempo con mis padres, lo que me ayudaría a volver al trabajo con más energía.